A ver, entiendo que este paso de herencia a algunos os hace un poco explotar la cabeza, así que aprovechemos para refrescar, recapitular, contrastar. Hemos entendido todo, hay alguna cosa que queráis que repita, que insista, hay alguna clase que no entendáis que... ¿Qué parte juega en todo este engranaje? Lo complicado de programación es este salto que empecéis a dar en programación 2, ¿vale? Que cuando empecéis a programar, programas métodos, funciones de 10 líneas, de 15 líneas, de 20 líneas, pero para hacer algo útil vamos a tener que empezar a construir código y código y código, ¿no? La orientación a objetos nos facilita el que cada uno de los códigos en los que separamos las cosas siga teniendo un número de líneas manejable, 100, 150, pero claro, es que tenemos 10 clases que cada una tiene sus 100, 150, 200 líneas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender muy bien cómo son las interacciones entre las distintas clases que vamos construyendo. Y la herencia aquí nos aporta una ventaja, pero bueno, hay que entenderla bien, ¿no? De que en lugar de que repitamos cosas en varias clases, pues hay una clase que recoge lo común, ¿no? Esto es la animación que tenemos aquí definida. Preguntas concretas, así de abstract, queréis que revisemos algún concepto. ¿Dudas? No os cortéis, ¿eh? Estamos para aprender y no hay ninguna duda pequeña, ni ninguna duda tonta, ni nada por el estilo. No os cortéis. La móvil. La móvil. ¿Sí? ¿Y a la clase también tiene que ser así? Sí. ¿Pero por qué? ¿Están no entiendo? No es. Vale, es una obligación de java, ¿vale? Entonces podéis, o sea, podéis asumirlo como algo que es así. Pero si me preguntas por qué funciona así, porque cuando un método es astra, la clase tiene que ser astra, recordad que un método astra significa que no tiene código. ¿Sí? Pero si yo permitiera que esa clase, cuyo método no tiene código, se pudiera crear un objeto con ella, no habría manera de ejecutar ese método con ese objeto. ¿Entendéis esto? O sea, si yo permitiera que yo me da un método dibujar que fuera abstracto, el objeto de animación, y permitiera que se creara un objeto de animación, si yo hago o.dibujar, no habría código que ejecutar. Y cada vez tendría que decir, me quedo parado, no sé qué hacer. ¿Lo veis? O sea, java siempre tiene que saber qué ejecutar. Y un método abstracto en ese sentido es un peligro. Porque un método abstracto es un método que no tiene código, y por lo tanto que no se puede ejecutar. ¿Entendéis la idea? Por eso, por ese contexto, lo que me preguntas, cuando un método lo tienes como abstracto, automáticamente la clase pasa a ser abstracto. O sea, pasa a ser una clase de la cual no se pueden crear objetos. ¿Para qué va a valer? Para que otras clases repitan su comportamiento, lo aumenten, y de esas otras clases se se creen nuevos. Pero no de las clases abstractas. ¿Sí? Es una clase cuyos hipotéticos objetos no sabrían cómo ejecutarse. Y como no sabrían cómo ejecutarse, lo que hace java es prohibir que haya objetos. O sea, no se puede hacer un niño con una clase que es abstracta. ¿Cuándo una clase tiene que ser abstracta? Cuando algún método sea abstracta. Pues para todo lo que estamos comentando, para evitar repetir código en las clases no pasa. Vale, pero si esas clases no van a ejecutar java, tengo alguien a ejecutar java. No, no va a permitir java crear un objeto de esta clase. Pero si va a permitir crear un objeto de las clases hijas, utilicen todo lo que tiene esta clase. Vale, pero lo que decís es que podríamos pasar del abstracto. Sí. Bueno, abstract es la manera que tiene java para decir explícitamente de esta clase no crees. Así me tratéis mejor. O sea, que podría haberlo hecho sin declararlo. Sí, pero java lo que intenta es declarar explícitamente todo lo que nos pueda generar problemas cuando lo programamos. Entonces cuando declaras como abstract, java lo que está haciendo es ponerte una bandera roja. No puedes crear objetos con esta clase. Y por eso eso es explícitamente lo que declaras con el cual es el abstracto. ¿Entendéis? Pues que estás obligado a hacer eso cuando la clase tiene un multa abstracto, pero también puedes hacer eso con una clase que no lo tenga. ¿Vale? O sea, yo podría definirme una clase ¿De qué queréis que pongamos el ejemplo? ¿Qué tenéis en mente estos días? O no sé, algo de lo que queréis que hablemos. Algo que os apetezca. ¿Alguna actividad de ocio que os atrae? ¿El clásico es el Barça Madrid? Vale, no estoy, no estoy dando. Vale. Bueno, creo que queremos hacer un proyecto sobre partidos, sobre eventos deportivos. Y definimos una clase de partidos. Y esa clase de partidos te permite, yo sé sé, tener el equipo local, el equipo visitante, el tanteo del equipo local, el tanteo del equipo visitante. En un momento dado te planteas que esa clase de partidos, ahí va, la puedo utilizar para hacer clasificaciones de fútbol y clasificaciones de baloncesto. Imaginaos que queremos hacer las cosas. Entonces podría definir un partido de fútbol, un partido de baloncesto y que ambas clases se heredarán de partido. Porque las dos cosas son partidos. Es un equipo local, un equipo visitante, un tanteo local, un tanteo visitante. Lo que pasa es que, bueno, se cuenta distinto, se puntúa distinto y hay algunos elementos diferentes entre el baloncesto y el fútbol. Poner otro deporte, el que queráis, me da igual. Vale, pues defines esta jerarquía. Aunque no te salga ningún método abstracto aquí, claro, una vez que has definido esta jerarquía, es como, a ver, un partido, pues el fútbol es el baloncesto. No hay partidos genéricos. Entonces, esto no lo vas a instanciar. Entonces, aunque no tengas métodos abstracto, tú le puedes poner a clase abstracto. ¿Y qué estás consiguiendo con eso? Que tú como programador ni puedes, o sea, Java ni te va a dejar hacer un new partido. ¿Lo veis? O sea, yo me obligo a mí mismo a que esta clase la voy a gestionar como una clase genérica. ¿Por qué? Porque yo lo hago, quiero decir, porque he creado una jerarquía en la cual todo lo que voy a crear va a ser de aquí o de aquí. Pero no voy a crear nada de aquí. Pues Astra, ¿qué quiere decir? Que estoy diseñando una jerarquía de clases donde lo de arriba solo modela comportamiento, pero no va a permitir que se creen objetos. Porque no voy a tener ningún objeto concreto que sea de la clase superior. La defino como Astra. Y ya. ¿Sí? ¿Y lo de Super? ¿Yo veo Super de los conceptos? ¿Y los métodos? ¿Y los métodos? ¿Super si en la clase madre no hay nada plomado? Si no hay nada plomado en la clase madre, Super no te vale para nada. O sea, por ejemplo, no tendría sentido hacer un Super dibujar. Aquí, en sus clases hijas, no tendría sentido hacer un Super dibujar. Porque ¿a quién estoy llamando a una clase hija? ¿A nadie? Sin embargo, cuando sí tienes un código, lo hacíamos ayer, ¿en qué ejemplo? En el bloque, ¿no? El dibujar de bloque sí tiene un código. ¿Vale? Y ahora me planteo la clase hija bloque rompible. Entonces me planteo esta clase hija y digo, quiero un método dibujar. ¿Parte del código de mi padre me vale? Pues miro el código de mi padre y digo, hombre, mi padre dibuja un rectángulo con colores de relleno y con color de fondo. Me vale. Ahí es donde puedes hacer el Super. O sea, reutilizas el código de tu clase padre. ¿Que podrías copiarlo y pegarlo? Por supuesto. O sea, en herencia siempre se podría, os lo decía ayer, se podría programar sin herencia. De hecho, chicos, hasta los 80 programábamos sin herencia. Y no es que desde los 80 podamos hacer cosas que antes de los 80 no podíamos, ¿eh? O sea, la herencia y muchas de las cosas que estamos viendo de orientación a objetos no es que te permitan programar más cosas, diferentes, sino que te permite programar mejor. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con este Super? Evitamos duplicar código. Si el día de mañana decidimos que todos los bloques, yo que sé, dibujen los rectángulos con un remorde redondeado, solo tendríamos que cambiarlo aquí. Y toda su herencia de bloques, todo lo que haya por debajo en esa herencia, reutilizaría ese cambio. Y todos los bloques a partir de ese momento serían redondeados. Ahora, ¿quieres que una clase hija no haga lo mismo que hace su clase padre? Pues no haces el Super. La Super te permite ahorrar código cuando tu clase padre tiene un código que parcialmente te vale. Si totalmente te vale, ni lo tocas. O sea, ¿te vale el código de tu clase padre? Lo heredas por sí. Entonces no cambias el método. ¿No te vale en absoluto el código de tu clase padre? Creas un método nuevo y no llamas a tu clase padre. ¿Te vale pero en parte? En tu método llamas a tu padre y haces más cosas. Que es lo que hacíamos en el dibujar del bloque rompible. Llamas a tu padre que dibuja un rectángulo vacío por decirlo así y además el dibujo cuenta esto. Si te valiese el if se te viene también pero ¿cómo haces? ¿Perdona, si te? O sea, es que claro ya estás reutilizando otro método pero para reutilizar el if todavía entra el if ah, el if también se reutiliza nada, nada o sea, este super sigámoslo con control click te está ejecutando todo esto lo que os dije del if es que podéis o sea, que no os preocupéis ahora del if pero ya que me lo preguntas gracias perdona, es verdad que ayer no lo contamos el if está para otra cosa que no tiene que ver con el juego de los bloques del breakbreaker es para un test que tenéis por aquí alguno me preguntasteis el otro día oye, no entiendo las velocidades cómo funciona lo de los choques cómo funciona tenéis una cosa que se llama test visual de físicas que metes cualquier objeto y te dibuja visualmente los vectores de velocidad y luego si quieres puedes mover los objetos uno encima del otro y ves los vectores de choque o sea, os acordáis esa física que os he dicho que es podéis olvidaros de ella es un cálculo que ahí hay geometría y tal de cómo un rectángulo choca contra una bola cómo una bola choca contra otra bola qué vectores de choque se establecen y tal aquí digamos que se puede hacer una prueba visual de eso entonces estos vectores verdes son los que se dibujan aquí en ese if que dices si se quiere visualizar la velocidad dibuja una flecha desde la coordenada central o sea, esta flechita es la que está dibujando este if como en el juego de breakbreaker no lo estamos visualizando este if sub l es false y este if ni se ejecuta entonces lo que tú decías cuando llamas en tu clase y deja tu clase padre estoy ejecutando este if también lo que pasa es que está false por eso no hace nada pero si quisierais arbitrariamente o sea, si queremos poner a true el el o sea, en la animación que tenemos ahí imaginaos que las bolas las quiero visualizar la velocidad ¿vale? pues puedo aquí a cada bola claro, de los bloques poco voy a hacer porque los bloques no tienen velocidad pero si coges cada bola la saco un objeto aparte o sea, le doy nombre y le hago bola set visu true ¿veis que ahora en las bolas se ve una flechita verde? o sea, os digamos para depurar visualmente que está pasando por dentro con todo ese tema de los choques y las velocidades que ahora estamos viendo las bolas con sus flechitas de velocidad ese es el hit que tenemos ahí entonces lo estamos ejecutando lo que pasa es que como está false no se llega a ver la flecha y no se dibuja pero si quisierais ver lo que está pasando y dibujar las flechas pues ya está le he puesto un true y ahora si están estamos jugando a juego pero estamos viendo las flechitas esto muchos juegos lo tienen lo habréis visto en algunos que dando una combinación de teclas empiezas a ver como cosas de depuración adicional los sprays por segundo que sacan algunos otros datos estadísticos esto es muy habitual y muchas veces para depurar cuando estás programando animaciones y juegos te haces algunas cosas de estas para ayudarte a entender por qué un choque no está funcionando por qué el abuelo está yendo a una dirección por qué rebota de una manera rebota de otra pero a respecto a tu pregunta y es interesante lo que comentas lo que no puedes hacer cuando llamas un método padre es una parte la hago y otra parte no eso no puedes o sea si llamo a mi método padre asumo lo que hace y lo asumo por completo si solo me vale una parte pues ahí tendría que eduplicar o sea si de mi padre solo me vale lo que hace dibujar el rectángulo pero no me vale esto de las flechitas pues entonces tendría que bueno no me vale de mi padre o sea es como me vale del todo o no me vale en absoluto esto es como las herencias chicos o coges la herencia de tus padres del todo o la coges de nada pero no puedes decir no cojo el piso del venidor y cojo no sé qué pero las deudas que tiene con el banco no las cojo no se puede o sea cuando coges una herencia tienes que coger toda la herencia lo que te gusta y lo que no te gusta lo positivo y lo negativo y en ese sentido la llamada super funciona igual llama el método de mi clase padre y todo lo que hace ese método también lo va a hacer el objeto de la clase hijo si no te gusta parte de lo que hace tu método de la clase padre pues entonces renuncias a la paternidad y lo que haces es decir no llama super me lo monto todo yo me hago el código desde cero que a veces hay que hacerlo porque a veces lo que tú quieres hacer es completamente distinto a lo que hacía tu padre en ese método en particular pero esto lo vas a ir diciendo por cada método cada método puedes decidir si te vale o no lo que el método del padre ha sido y de acuerdo tenemos las tres opciones no me vale nada lo hago desde cero me vale todo ni lo redefino porque ya lo estoy liberando ¿vale? si yo aquí no pusiera método dibujar que creo que ayer empezamos así el bloque rompible se dibujaría igual que el bloque y si no vale pero solo una parte de lo que hago es el método de mi padre pues entonces le llamo el método de mi padre y además hago más cosas pero no hay esa posibilidad de me vale parte de lo que hace y parte de lo que hace no me vale por eso digamos que esa cuarta opción no la tenemos se puede añadir a lo que hace el método de mi padre pero no puedo quitar parte de lo que hace el método de mi padre con este super estamos ejecutando todo gracias chicos chicas habéis intentado lo que dejamos seguir pendiente el tema del choque para entender bien el tema de los choques bueno de quitar la vida lo que decíamos ayer de con el choque voy a abrir como he hecho alguna otra vez digamos todos los niveles de ejecución que tengo tengo un nivel de ejecución que es este animación bolas bloques que es el que tiene el bucle principal y aquí tengo el bucle de tiempo real que me está haciendo todo el mogollón que me está haciendo un montón de veces por segundo mueve las bolas mueve los bloques choquen bla 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 ¿si? este es el que está dirigiendo la situación este es como el main no es el main porque el main lo ha llamado desde otro sitio pero el main ha llamado a este ¿vale? este es el que está dirigiendo la situación es el jefe este es el bucle que está controlando todo mi coño y está ocurriendo un montón de veces por segundo ¿quién es el intermediario aquí? intermediarios son los grupos porque mi grupo el que agrupa el que guarda dentro las bolas los bloques o lo que sea está haciendo todas las rutinas de mover de chocar y de corrección ¿vale? entonces voy a abrir aparte el intermediario que es este contenedor es lo que llamamos clase contenedora ¿vale? el grupo de objetos de animación entonces por ejemplo cuando yo aquí le digo mueve los bloques está llamando al método mover del grupo de animación que lo que hace es recorrer todos los bloques que hay adentro de este grupo y llamar al método mover de cada uno ¿si? fijaos que este llama este método no es polimórfico llama al método mover que es el que solo puede ser el método mover del grupo pero este mover si es polimórfico ¿entendéis eso? porque dentro del grupo a veces habrá bolas a veces habrá bloques a veces habrá bloques rompibles ese mover en tiempo de ejecución llamará al mover en la clase que corresponde voy a ir a la clase de la que estamos hablando ahora que es el bloque rompible ¿vale? y lo voy a abrir un poco así como hemos hecho otras veces en paralelo acordaos que eclipse puedes mover las ventanitas ponerlas en el orden que te guste en cada momento es útil a veces abrir varias ventanas en paralelo e ir mirando un poco lo que hacen todas ¿no? para entender lo que está pasando entonces tengo un bloque principal que llama a mover y en particular me voy a fijar en el chocar porque aquí hay un choque múltiple con otros objetos que está en la clase intermediaria en esta clase contenedora que es la que contiene objetos de animación y esta es la que hace toda la lógica de comparo todas las bolas con cada uno de los bloques y miro si chocan ¿no? aquí es donde ve que las bolas chocan con bloques el bloque la manera en la que lo hace lo programa ya así adrede porque lo podríamos hacer mirando si las bolas chocan con los bloques pues si los bloques chocan con las bolas ¿no? esto depende de cómo programamos un esfuerzo lo puedes hacer de una manera o de otra lo he hecho adrede para que lo que se pase aquí este objeto A es el de la del primer bucle entonces al chocacón es el que se llama es el de las bolas ¿vale? y luego aquí bueno también nos podemos meter en más líos pero casi la física vamos a imaginarnos que es una caja negra y la física lo que hace es una vez que identifique los chocos que están entre bolas y bloques les voy a añadir aquí esto por eso os decía que tampoco os agobéis con todos los detalles físicos ¿vale? lo que me importa es que entendáis el concepto de orientación de los objetos porque hemos cogido un ejemplo que tiene un poco de complejidad a la hora de saber cuando una bola ¿qué es? ¿perdón? ah vale vale lo que estabas interesado pero no vale perdón esto tiene la puerta abierta es lo que tiene por eso hay alguien esperando afuera y para que te he bueno os decía que aquí se calculan todos los choques y que esto tiene una cosa particular y es que una bola puede chocar a la vez con dos bloques no se nos da todavía en el juego pero podría llegar a pasar os pongo un dibujito aquí que lo explique si tengo dos bloques bueno con dos o con más ¿no? depende de la suerte que tengas si tengo dos bloques así formando esquina y viene una bola que se mueve en esta dirección ¿os acordáis que comenté alguna vez que claro estamos simulando físicas la física real ocurre en el mundo infinitesimal pero como lo estamos simulando por varias centésimas de segundo diez centésimas de segundo después la bola de repente está aquí dentro ¿qué está ocurriendo? que la bola está chocando con los dos sitios entonces hay que investigar y esto lo hace el método de físicas el que os he dicho y podéis despreocuparos el método de físicas lo que hace es una investigación aquí de ostras estoy chocando con dos voy a ver qué pasa y lo que de verdad hace es va tirando la bola para atrás y va viendo con quién choca primero entonces si choca primero con el de la izquierda lo rebota hacia arriba si choca primero con el de arriba lo rebota hacia abajo ¿vale? o sea dependiendo del choque funciona la física de una manera o de otra por eso hay una lista de choques y luego se procesa toda la lista de choques se procesa en esta caja negra que si queréis mirar por curiosidad está bien ¿vale? pero no os preocupéis que no os voy a pedir que entendáis por lo menos en momento esa física sobre todo porque no me interesa ahora lo que me interesa es entender toda la orientación bueno finalmente eso llama al choque de la bola concreta o al choque del bloque concreto y aquí habéis un método que fijaos que no lo tenemos porque lo estamos heredando ¿vale? si buscamos aquí el método de choca con no lo tenemos porque lo estamos heredando en la clase bloque ¿si? entonces voy a investigar cómo funciona voy a heredar el método de choca con le digo a Eclipse que me ayude me dice todos los métodos que empiecen por choca fijaos que me está diciendo los métodos que está heredando de la clase padre que empiezan por choca esto lo podéis hacer así con el asistente de código o lo podéis hacer de otra manera os lo enseño de la otra manera también si queréis heredar aquí un método y no sabéis o no os acordáis cómo se llama podéis ir a source override implement methods override implement methods es la manera técnica de decir que quiero redefinir un método de mis clases padres ¿vale? entonces que os va a sacar aquí Eclipse un listado de todos los métodos que heredas os lo voy a ampliar por eso me pone primero bloque porque estoy en la clase bloque rompible luego mi padre es bloque pero también me pone los métodos de objeto de animación y también me pone los métodos de object porque yo cuando redefino métodos podría redefinir métodos de cualquiera de mis clases padres porque estoy heredando todos acordaros que os dije cuanto más bajamos en la jerarquía más mogollón tengo o sea las clases abajo en la jerarquía tienen mogollón tienen un montón de métodos que eran de todas sus clases padres entonces si yo decido que en mi clase por la razón que sea quiero redefinir quiero redefinir chocacón por aquí lo tengo haces check le das a ok y te hace lo mismo que habíamos visto antes si os es más cómodo empezar a escribir y que os lo rellene Eclipse se ve bien y si os es más cómodo buscar por por el menú de redefinir métodos ahí vais a tener todos para elegir ¿si? ¿se tenía hasta aquí? desde el momento voy a dejar más que Eclipse por defecto me trae una plantita que es llamar al método del padre es decir hacer lo mismo que hace mi padre lo que os he dicho antes normalmente para esto no hacemos una herencia ¿no? o sea no redefinimos el método porque ya estoy haciendo lo mismo directamente ni lo heredo ni nada o sea no lo redefino ni nada lo heredo tal cual sin redefinir pero lo voy a investigar ¿vale? entonces lo voy a investigar por ejemplo poniendo aquí un siso de yo que sé consulta de choque con bloque rompible fijaos que estoy en la clase de bloque rompible ¿vale? entonces voy a poner una salida consola de a ver cuando se está llamando al método de choque de mi bloque rompible ¿seguís hasta aquí? o sea estoy investigando porque como os he dicho desde aquí se llama los choques y esta física hace una llamada a los choques entonces voy a ver lo que pasa voy a ejecutar ¿vale? lo que estamos viendo lo que pasa es que se está llamando cantidad de veces por segundo a la consulta del bloque ¿por qué? porque hay un bucle de tiempo real que se está llamando cada centésima de segundo prácticamente a todas las bolas con todos los bloques y como entre todos los bloques está el mío está el 100 este que tengo ahí arriba a la izquierda pues fijaos que se está llamando un montón de veces cada bola se está preguntando si choca conmigo y se está preguntando 100 veces por segundo o sea esto es imposible de seguir vamos a ver cuando choca o sea voy a seguir investigando vale obviamente aquí a veces devuelvo false y a veces devuelvo true ¿no? voy a quedarme esta variable entonces para quedarme esta variable me pongo un boolean yo que sé ahí choque cojo el boolean lo retorno o sea hago lo mismo ¿me sabéis? o sea estoy haciendo lo mismo pero ahora lo que voy a hacer es sacar el mensaje solo cuando hay choque lo he cortado de arriba y pongo el mensajito y ya veréis que ahora va a salir muchas menos veces veis que ahora no está saliendo nada y solo cuando hay choque con el 100 sale este mensaje o sea estoy investigando como funciona mi código veis que efectivamente se llama este método cada vez que una bola choca o sea se llama este método un montón de veces y cada vez que una bola choca con tu bloque le devuelves tú le dices oye que sí que está chocando conmigo ¿sí? entonces podríamos utilizar esto para el tema de la vida en principio sí en este caso no me lo puedo ahorrar porque como entre que se calcula lo que hace mi padre y devolverlo yo quiero hacer cosas digamos que mi padre lo que hace es de la misma devuelve un true o un false pero claro lo que quiero ver es a ver mi padre que es como está calculando el choque y antes de devolver yo true o false o sea estoy digamos partiendo en dos lo que hace mi padre que es coger el true o el false y luego devolverlo y entre que lo cojo y lo devuelvo y lo devuelvo hago más cosas ¿sí? esto es lo mismo que hace mi padre está si queréis investigarlo básicamente esto es lo que hace es llamar a un método de físicas esto mira de que si es instancia de bloque o de bola y en función de eso calcula la instancia de centros o lo que sea pero en cualquier caso calcula un vector de choque y en función de que el vector de choque sea nulo o no sea nulo pues devuelve un true o devuelve un false en el caso de dos bolas devuelve la distancia entre centros perdón en el caso de dos bloques devuelve una consideración con la distancia de centros en X y la distancia de centros en Y ¿vale? porque dos bloques se puede ver si chocan o no en función de que la distancia de centros en X sea mayor o menor que sus anchuras y la distancia de centros en Y sea mayor o menor que sus alturas ¿no? eso es lo que está haciendo ahí y en el caso de la bola pues también hace un cálculo con bolas y con bloques pero no me importará tanto este cálculo como es sino investigarlo como os he dicho antes entonces lo que hago es llamar a ese cálculo y en lugar de devolverlo directamente lo devuelvo indirectamente o sea lo devuelvo un poquito después y por el medio si es cierto que es lo que me interesa porque me interesa ver si mi vida la quiero disminuir cuando el bloque choca ¿no? por la bola entonces solo me interesa cuando esto es cierto ¿sí? pues por eso solo si es cierto hago algo si es falso o no hago nada porque si es falso no me interesa y acordaros de que a este método se le llama un montón de veces porque cientos de veces por segundo se está llamando para comprobar si cada una de las bolas choca o no con el bloque de 100 este que tengo con vida ahí arriba del izquierdo ¿sí? pues podría decrementar la vida aquí vamos a probar ¿veis que sí que va? cada vez que hay choques se decrementa la vida ahora os habréis fijado que se decrementa a toda velocidad es como ostras esto Andoni no puede estar funcionando bien ¿eh? no, no, no no baja tan rápido la vida no hay tantos cientos de bolas ahí dándole vueltas y esto es por la manera en la que están las físicas implementadas aquí os he hecho una ayudita que cuando hagáis depuración de programas interactivos en tiempo real como este va a ser muy útil siempre que es poder hacer una inspección una investigación un poco más despacio claro, si lo hacemos en tiempo real 100 veces por segundo ser capaces de deducir que está pasando ahí cuando una bola choca con el bloque es poco menos que imposible pero vamos a hacerlo con calma voy a volver a ejecutar y antes de que choquen las bolas como el bloque con el bloque dais a la P a la tecla P la tecla P hace una pausa vale nos para no es que pare la ejecución es que dentro del bucle esto lo hicimos hace unos cuantos días como nosotros estamos decidiendo cuando la bola se mueve y cuando no de hecho lo tenemos por aquí ¿veis ese if? si estamos en pausa no se avanza nada entonces lo que está pasando aquí es que cuando estamos en pausa todo se queda estático no es porque no se esté dibujando se está dibujando 100 veces por segundo pero es que no se mueve o sea el bucle de la acción de mover está en ese if que ahora no se está ejecutando entonces ahora con espacio podemos avanzar fotograma a fotograma lo cual va a ser muy útil para entender que está pasando entonces voy a avanzar hasta que la primera bola nos choca con el con el 100 con cuidadín para no pasarme ya llega voy a dar solo una vez espacio ¿veis ese 86? ha tocado una bola pero ha restado 14 y si os fijáis abajo hay 14 choques con bloque rompible ¿por qué es? porque la manera en la que la física está calculando el choque es esta que os he dicho la bola se está metiendo dentro del bloque y para saber exactamente cómo rebota está haciendo pruebitas de la saco un poco la saco un poco la meto un poco hasta que encuentro el punto exacto en el que choca y de ahí la reboto pero claro la meto un poco la saco un poco está generando 14 llamadas en lugar de una al método choque con entonces ¿es el mejor sitio? pues probablemente no es el mejor sitio en el que podamos hacer este control porque tal y como está el programa funcionando no puedo asegurar que solo me llamen una vez a ese método cuando la bola choque con el bloque me están llamando 14 14 es casualidad ¿vale? si probáis más si seguís dando espacios a veces serán 14 a veces serán 12 a veces serán 10 a veces serán 20 o sea depende de lo cerca que esté la bola del bloque o cuánto se meta en el bloque porque lo que está pasando ahí si queréis que represente visualmente lo que está pasando es a ver si encuentro un rotu que pinte bien lo que está pasando ahí chicos es que mi física esto es mi bloque ¿vale? por aquí tengo mi bola imaginaos que hace esto mi física está haciendo lo siguiente la he hecho un poco para atrás todavía no ha salido la he hecho un poco para atrás todavía no ha salido la he hecho un poco para atrás todavía no ha salido hasta que encuentre el punto exacto en el que la bola toca cada una de estas cosas genera una llamada a chocapone por eso nos están llamando 14 veces ¿vale? esto significa que no lo podemos utilizar no significa que no podemos porque nos llamen restar uno lo que sí podríamos es investigar bueno a ver si el mismo objeto nos está chocando 14 veces resto solo uno así podríamos añadir código ahí de bueno solo resto uno cuando el objeto es distinto porque lo que sí recibimos aquí fijaos es la información de cuál es el objeto con el cual estamos comprobando el choque voy a sacar la consola para que entendamos mejor esto y en este println voy a poner consulta pero voy a poner objeto 2 voy a hacer lo mismo ejecuto otra vez le doy a la P antes de que choquen voy con espacio espacio poquito a poco y que tengo aquí 14 llamadas pero con la misma bola ¿os fijáis que esto es la misma bola? ¿veis que está cambiando de coordenadas? pero es la misma bola ¿vale? pasa que está cambiando de coordenadas porque como os decía está las físicas ahí probando a ver si a ver si hasta que encuentre el punto de contacto inicial ¿no? si sigo avanzando en la ventanita voy a seguir espacio por espacio cuando llegue a la siguiente bola pues tengo de nuevo otro montón de cosas en la siguiente bola también con los cambios estos entonces ¿podría aprovechar esto para restar una la vida? sí pero lo que tengo que mirar es que sea con la misma bola ¿sí? o sea cuando me hacen 15 consultas desde la misma bola resto solo uno cuando me viene la bola siguiente resto solo uno cuando me viene la bola siguiente resto solo uno ¿lo puedo saber? sí porque sé con qué bola me están haciendo las consultas es la que me pasa como parámetro entonces ¿podríamos que es lo que os preguntaba ayer prestar uno a la vida desde algún método de los que le damos? sí si sabemos cómo está funcionando el sistema de físicas pues entonces lo que podríamos hacer es controlar aquí cuando este choque está ocurriendo con el mismo objeto hasta luego y en función de eso restar solo uno cuando ocurra con el mismo objeto o sea guardamos ese objeto y en función de eso hacemos un cálculo distinto vale fijaos que es una cosa un poco ahora os comentaré que hay otra manera de hacerlo pero si queréis hacerlo así se podría hacer así sabiendo cómo funciona y sabiendo que en función de eso tenemos que guardar un poquito más información ¿qué podríamos hacer por ejemplo? guardar el objeto contra el que chocamos la bola de manera que solo restamos uno la primera vez que choca contra ese objeto y si luego choca con el mismo varias veces no volvemos a restar uno ¿sí? ¿se os ocurre cómo podríamos guardar ese objeto estoy pensando ya solo aquí eso estoy pensando en hacer el código solo en esta parte ¿se os ocurre cómo podemos guardar el objeto contra el que chocamos? ¿una variable? ¿sí, no? ¿una variable efectivamente? ¿si la defino local ¿me va a valer? sí vamos a probar bola choque voy a poner esta es la bola con la que choco entonces podría hacer algo así como si el objeto 2 es diferente de la bola con la que choco no resto vida y si es igual pues así es diferente resto vida perdón y si es igual no resto vida ¿no? ¿pero qué pega leéis a esto? ¿entendéis? o sea, guardo la bola con la que choco y cuando la bola que me pasa para el choque es la misma que guarda no vuelvo a restar vida solo resto vida cuando la bola es estima pero qué pega importante leéis a esto ¿dónde he guardado esta bola con la que choco? en una variable la variable como es local ¿cuánto tiempo dura esa variable? lo que dura el método la segunda vez que llame este método esa variable ha desaparecido y hay otra ¿me vale esa otra? no lo que quiero es que se guarde una información entre llamadas ¿puedo guardar una información entre llamadas? claro pero no en una variable local ¿alguna vez me habéis preguntado ¿cómo sé cuándo define una variable local y cuándo define un atributo? si quieres que varios métodos lo use defines un atributo si quieres que solo un método lo use defines variable local pero añado a esto con este ejemplo añado otra consideración si quieres que el dato persista o sea, si quieres que el dato se guarde lo tienes que definir como un atributo porque si lo defines como una variable local no se guarda se pierde en cuanto se acaba el tema ¿lo veis? entonces quiero que se guarde entre ejecuciones como me van a llamar muchas veces este choca, choca, choca y lo que se guarde igual pero lo defino como un atributo os voy a definir como un atributo lo podéis definir se suele definir en la parte superior tendría algunos programadores que los atributos un poco específicos que solo sirven para la ejecución de un método lo definen cerquita del mismo método en el que se usa lo que pasa es que es un atributo como de utilidad esto es un atributo como de utilidad entonces aunque siempre os he dicho que mejor primero definir todos los atributos y luego definir todos los métodos en este caso muchos programadores lo definen cerquita del método porque es una manera de definir este atributo solo no vale para este método es un almacén temporal voy guardando la última hora con la pechón de hecho como nombre aquí quizás sería mejor decir última bola de choque porque es lo que vamos a guardar la vez que hay un choque vamos a guardar la bola con la que estamos chocando y esto me guarda siempre la última de manera que solo la primera vez que llevo a este método con una bola nueva resto uno pero la siguiente vez que esa misma bola me choque ya no voy a restar vamos a probar eso como funciona y ya veremos que va a funcionar distinto veis ese primer choque ya solo me ha quitado uno se ha llamado 14 veces se sigue llamando igual pero ahora de mis 14 llamadas solo la primera está restando uno llego a la siguiente bola resta uno llego a la siguiente bola resta uno o sea esto ya se comporta como esperaba como quería que se comportara con cada bola se resta uno ahora ya le quito la pausa y ya el comportamiento es más esperable a lo que queríamos que era un bloque que se fuera restando uno de vida según las bolas de choque además como os tenía que hacer un poquito de trompas por la manera en la que este bloque en este método se llama y esto realmente tiene que ver con cuál es la lógica que estamos haciendo si nuestra lógica la que llamamos desde aquí diferenciara el método digamos que identifica que hay un toque que hay un primer contacto del método que está calculando choques para hacer una física correcta no tendríamos este problema este problema viene porque nuestro cálculo de física se está generando múltiples llamadas a un método que quizás podríamos diferenciar en dos ¿vale? toque inicial y toques de corrección o choque de corrección si queréis por llamarlo de distintas maneras si lo tuviéramos diferenciado no habríamos tenido que hacer esta parte ¿vale? pero bueno esto depende de cómo hayas hecho las cosas hasta aquí cuando haces cosas que no imaginabas cuando diseñaste las clases pues te pasa esto que a veces los métodos te valen tal cual o a veces tienes que añadir métodos o a veces tienes que reestructurar un poco cómo tenías las lógicas porque en función de eso te sirve de una manera o te sirve de una manera ¿sí? ¿tenías esta idea? se podría mejorar de hecho si queréis anotarlo luego os lo pongo con un comentario para que esto sea correcto del todo no habría que guardar solo la bola con la que chocas sino el tiempo en el que chocas porque aquí se nos podría dar el caso imaginaos cuando solo queda una bola se nos podría dar el caso que me choque la misma bola varias veces pero en distintos tiempos y eso solo va a restar una la primera vez ahora que hay muchas bolas está funcionando pero cuando solo hubiera una probablemente no funcionaría bien luego para que esto fuera correcto del todo tendría que guardar dos cosas la bola que choca y el milisegundo en el que choca y hacer solo la resta de una a la vida cuando la bola es la misma y está chocando más o menos en el mismo tiempo con un milisegundo con dos milisegundos de diferencia porque claramente si hay solo dos milisegundos de diferencia es que está en ese cálculo de físicas que está haciendo una corrección vale entonces varias cosas interesantes de este ejemplo la primera podemos añadir comportamiento a las clases para que hagan su trabajo por lo que con esto de la orientación a objetos cada clase hace su trabajo entonces si queremos que el trabajo en lo que es rompible también sea quitarse la vida lo podemos hacer ahí estamos obligados a hacerlo ahí esto ya es una letra del programador esto mismo lo podríamos hacer en otro sitio chicos podríamos hacer la resta de una a la vida en algún otro punto del programa en lugar de hacerlo aquí dentro mirar las tres ventanas y decirme ¿dónde más sabemos que hay choque? aquí estamos llamando a este método que no nos devuelve ninguna información ¿vale? luego aquí no sabemos cuántos choques hay ni de qué manera son pero fijaos en este método voy a abrirlo ahora un poquito más al pobre en este método tengo toda la información de cuando los bloques chocan entre sí entonces también aquí podría restar la vida ¿lo veis? o sea cuando diseño orientado a objetos y esto nos ha pasado más veces nos hacemos la pregunta ¿dónde hago eso? ¿en esta clase que utiliza? ¿o en la clase básica que es la que tiene el dato? pues en algunos casos será mejor hacerlo aquí y en otros casos será mejor hacerlo aquí por ejemplo si ese restar uno a la vida además tiene que sumar uno a la puntuación o hacer no sé qué otro elemento que cambie el nivel del juego pues a lo mejor tendría sentido hacerlo aquí porque la bola no sabe nada de que hay una puntuación ni de que hay nivel de juego ni nada de eso o sea el bloque si solo le afecta a él el choque pues puede tener sentido hacerlo aquí pero si ese choque afecta más cosas tendría sentido hacerlo aquí porque aquí es donde puedo saber que hay más cosas ¿lo veis? el bloque solo es consciente de sí mismo solo tiene información de sí mismo el grupo tiene información de todos los bloques y si necesito más cosas que todos los bloques pues entonces tendría que hacerlo pero si quisiera hacerlo aquí este método tendría que devolver información al principal de que choques ha habido ¿lo veis? o sea dependiendo de donde lo quiera hacer tengo que construir mis llamadas tengo que construir mis métodos de una manera o de otra lo puedo hacer aquí si solo es un choque es un bloque lo puedo hacer aquí y ser de choques de todos los bloques o lo puedo hacer aquí y ser de choques de todas las bolas de todos los bloques y de todo el juego de hecho si queréis que ese choque afecte a muchas más cosas este sería el mejor sitio de hacerlo porque aquí es donde tenemos toda la información aquí tenemos de todas las bolas todos los bloques la puntuación y todo lo demás aquí solo tenemos la lista de bloques y aquí solo tenemos a un bloque rompible pobrecito que es bastante que se quita uno de vida cada vez que lo choque ¿sí? están bien las dos cosas depende de cada caso a veces se interesará más hacer una a veces se interesará más hacer una mi sugerencia si me preguntáis que es mejor si solo afecta al bloque y siempre afecta al bloque es decir si un choque siempre afecta al bloque y solo afecta al bloque este es el mejor sitio ¿vale? o sea el bloque que se ocupe de sus cosas esta es un poco la máxima la limitación a hacer pues cada clase que se ocupe de sus cosas pero si afecta más mejor hacerlo por aquí o sea cuanta más lógica tengáis que añadir al juego dependiendo del choque con el bloque rompible más tiene sentido que ese cálculo que esa condición que esa condicional la pongáis en la lógica en lugar en el bloque ¿sí? os quedan 5 minutillos que vamos a aprovechar para intentar hacer otra cosa si os fijáis en vez de 100 voy a ponerle 20 para que quede más claro entonces en el programa principal hay un punto en el que inicializábamos el bloque rompible que le puse ayer 100 de vida pero voy a ponerle 20 y os hago la pregunta tal y como lo tenemos podríamos hacer que el bloque rompible cuando llegue a cero desaparezca podría ser borrar aunque realmente como lo que estamos haciendo ahora que dibujamos 100 veces por segundo es más práctico decir bueno pues que no se dibuje está borrar bien ¿eh? acordaros que el borrar tiene un problema y es que cuando dibujamos hay cosas muy complejas como esta que ya estamos dibujando lo que normalmente se hace es cada fotograma dibujas todo o sea ya te olvidas de borrar en cada fotograma dibujas todo y de hecho el borrar es una cosa que podríamos acabar quitando ¿podemos entonces modificar el código de dibujado del bloque para que no se dibuje cuando la vida sea cero? ¿why not? ¿no? ¿cómo lo haríamos? el bloque sabe como dibujarse puede elegir dibujarse como le dé la gana si mi vida es cero ¿qué soy? soy nadie ni me dibujo estoy súper deprimido ¿vale? soy un bloque muerto pues no, me dibujo ¿cómo lo hacemos? pues tan fácil como if vida igual a cero un corte ¿vale? o si queréis podéis poner una condicional si vida distinto de cero da igual ¿eh? hago todo esto y si no no hago nada y solo ese código fijaos como va a cambiar el comportamiento con el bloque llega a cero ya no está ¿no está? sí está pero no se dibuja de hecho si seguís mirando las bolas veis que cuando lleguen ahí rebotan y además se le he puesto igual a cero y cuando son negativos porque la vida sigue bajando se dibuja aquí esto podría mejorarse si pongo mayor o igual que cero mayor que cero perdón si pongo mayor que cero ya no se vuelve a dibujar pero fijaos que las bolas siguen rebotando ¿vale? ¿podría hacer que las bolas no rebotaran cuando la vida es cero? claro no puedo cambiar el chucacón entonces le digo que si mi vida es cero yo vuelvo a por eso de nuevo aquí lo podemos hacer aquí lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer aquí pues depende de la lógica ¿quieres que el objeto siga pero que no se vea y que no rebote? hago aquí quiero que el objeto desaparezca hago aquí porque aquí es donde tengo la información de todos los objetos bueno aquí o aquí ¿vale? digo lo quito de la lista o sea cuando el objeto tiene vida cero lo quito de la lista y de nuevo aquí se puede elegir cualquiera de las dos cosas está bien hacerlo aquí si el bloque tiene que ser consciente de eso y si no desaparece en ningún sitio por el hecho de tener vida cero imaginaos que queréis luego hacer un recuento de los bloques con vida cero y en función de esos cifres que puntuación ¿cuál? pues se queda en la lista simplemente no se dibuja ni genera rebotes no, queréis quitarlo de la lista guay entonces lo hacemos donde tenemos la lista o aquí o aquí si queréis hacerla en general y cambiar más cosas si solo es quitarlo de la lista lo podríamos hacer aquí si es hacer más cosas pues lo tendríamos que hacer aquí por lo que es que para hacerlo aquí tendríamos que devolver algo más de información porque esta rutina de choques no devuelve ninguna información con lo cual el programa principal no se entera de qué está chocando con qué ahora mismo ¿vale? pero si podríamos devolver una lista de todos los bloques que chocan en cada programa ¿no? no porque ya no le vuelves a llamar a ese método con ese objeto porque en la siguiente iteración del bucle o sea, si lo quito de la lista como aquí en cada iteración del bucle estoy llamando al choque del grupo fijaos que llama choque múltiple con el grupo de bloques en la siguiente llamada el grupo de bloques ya no tiene ese bloque con lo cual ya ni se preocupa por ello o sea, dejo de consultar el choque ¿sí? veis que funcionamos a varios niveles es muy importante este concepto ¿eh chicos? o sea, por eso os insisto tanto en nuestro programación de objetos tenemos algo a muy alto nivel que nomás es la lógica de mi código y tenemos cosas a muy bajo nivel que son los objetos básicos con los que trabajamos a veces nos interesará trabajar a muy bajo nivel con esos objetos y nos vendrá muy bien pero a veces tendremos que trabajar a alto nivel con las lógicas dependiendo del caso nos tendremos que saber mover porque no es que siempre salga en un sitio ¿vale? a veces nos interesará hacerlo aquí y a veces nos interesará hacerlo aquí pero tenemos que saber hacerlo los dos porque a veces va a ser más conveniente una cosa y a veces gracias amigos y amigas mañana seguimos con dos horitas más de clase gracias